Anotaciones y derivaciones. Punto uno. Mi nuevo documental, el cual estoy realizando diariamente, se llama Sonría, lo estamos filmando. El marco de enfoque de cámara que se sitúa dentro de lugares donde yo desarrollo tareas mías no invade el de otras personas. El lugar donde yo trabajo siempre expuso, cualquier lugar de trabajo que yo realice siempre expuso y de hecho se ve hace años en mis documentales y demás que realizo documentales y demás. Por otro lado, a cualquier comercio que entre una persona, uno ve un cartel que dice Sonría, lo estamos filmando. Por lo cual, y ante lo cual, queda desestimada la banalidad de algunas personas que creen que uno va a trabajar a un lugar para filmar a alguien que aparece en ese lugar. Una pelotudez egomaníaca de algunas personas que por ahí, no sé, se creen Marilyn Monroe. Así que, nada, una boludez. Cambio de página. Punto dos. La teorización de que cuando bajan las ventas es culpa mía y cuando suben es culpa de otros en cualquier lugar que labure, es otra pedorrada. La gente cuando llega a fin de mes no tiene guita y en otros momentos tiene algo más de dinero y además de todo eso, además de todo eso, la situación económica del país no genera facilidades ni tumultos de gente. Y después, si la gente no sabe comprar o dónde ir a comprar, tampoco es una relación donde se pueda adjudicar una situación de influencia en ese sentido. Digo, ¿no? Por los diálogos y derivaciones que se suceden ante intenciones ideológicas y políticas que tienen diferentes partes y los vericuetos económicos que se viven diariamente. Esa no es la relación de análisis correcta. Paso de página de vuelta. Punto tres. Mi discusión con un profesor catedrático que repite frases mías viejas sacadas de contexto en otra discusión como de vuelta al juego del cambio de roles y que lo hacen también otras personas, cada una en su área. Bueno, yo esto ya lo aclaré de antemano. Cuando yo tuiteo en mi tweet sarcasmo, yo estoy diciendo que mi posición ante ciertas situaciones es sarcástica, porque hay gente que me quiere contar a mí qué es lo que yo mismo escribí. Punto tres. Las personas que se pararon en la esquina diciendo no, el chabón es psicólogo, qué sé yo, qué esto, qué el otro. No, tampoco. Yo dentro de lo que hago, uno, psicología, sociología, antropología, ciencias políticas, ciencias económicas y otras ciencias más y artes. Así que no, tampoco. Punto cuatro. Al respecto de las libertades recíprocas, al respecto de las libertades recíprocas, los que quieren usar el oportunismo de cambiar situaciones y roles, cuando yo hablo de invadir mi marco privado y tomar pertenencias mías, es muy diferente a que se pueda emparentar eso con estar en un lugar trabajando y que yo ponga un papel que diga, sonría, lo estamos filmando y estoy haciendo un documental. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aparte, la aclaración llega un momento que por la pluralidad de repeticiones que tiene, lo que hago no tiene un marco de necesidad de aclaración, digamos. Y no lo tuvo nunca, hace años que no lo tiene, porque hace años que estoy filmando documentales. Así que, me parece que todas esas excusas son pedorradas y cosas armadas por personas que se sienten incómodas cuando el marco de poder se les desestabiliza un poco. Punto cinco. Barrio Nuevo interviene dentro de un marco de conflictos políticos. De vuelta, te pregunto en palabras llanas, pelotudo, ¿dónde está mi paranoia? ¿Cuántos años hace que te avisé? Jodete. Punto seis. La discusión donde se cita a Hayek y demás, faltan un montón de diálogos que yo tuve, como siempre faltan y se ausentan, por cuestiones económicas y de capacidad de espacio que no tengo y demás, y capacidad de tiempo que no tengo. De espacio significa dinero para tarjetas de memoria o para aparatos y demás. De tiempo es lógico que si me la paso trabajando no voy a tener tiempo para subir todo a tiempo y que se puede dañar material a través de, o se puede perder o puede faltar material a través de ciertas situaciones que yo vivo hace muchos años porque, como no todas las personas quieren el debate político-democrático, es muy lógico que lo vulneren. ¡Gracias! ¡Gracias!